Te voy a hablar de 12 alimentos que pueden cambiar la forma de hacer tus compras en el mercado para que mejoren tu apetito sexual. Hola amiga, ¿qué tal? Gracias por estar nuevamente en mi canal y hoy te voy a hablar de un tema candente, así que llama a tu pareja para que lo vea contigo, porque en este espacio que hablamos de cosas de mujeres también le interesan a los hombres. Yo soy la autora Zulay Tineo y hoy te voy a hablar de alimentos afrodisíacos. Bueno, ¿y qué es eso de alimentos afrodisíacos? Son aquellos alimentos que estimulan el apetito sexual o libido. Sí, libido, aunque creas que se dice libido, la libido se refiere a la palidez y casi siempre a la palidez cadavérica. En cambio, la libido con B alta se refiere al apetito sexual. Y hoy te voy a nombrar 12 alimentos que pueden estimular un poco ese apetito sexual que tienes caído. Y te explico, estos alimentos deben su nombre de afrodisíaco a la diosa afrodita, considerada la diosa del amor, de la sensualidad. Y es que algunos alimentos pueden causar en nuestro organismo una reacción biológica y una reacción bioquímica, pero además estos tienen también desencadenando en nosotros una reacción psicológica. Y por eso se creen que pueden estimular el apetito sexual. Te explico para que lo entiendas mejor. Cuando nosotros percibimos un objeto que ya en nuestro cerebro tiene una connotación de sexual, pues se desencadenan una serie de reacciones biológicas en nuestro organismo que hacen que se aumente el riego sanguíneo y por supuesto este riego sanguíneo aumentado en la zona pérvica puede producir erección del pene en el hombre o erección del clítoris en la mujer. También en estos alimentos se les ha descrito una gran producción de serotonina y de dopamina, que son las hormonas de la felicidad y del bienestar. Y por esta razón es que se recomienda su consumo para aumentar el apetito sexual. Y comencemos. El primer alimento, el chocolate. Y el chocolate no es puro cuento. Resulta que el chocolate es rico en fenilalanina y teobromina, sustancia que es el chocolate que está demostrado que aumentan la serotonina y la dopamina. Y según los últimos estudios de The Journal Sexual of Medicine, ellos dicen que el chocolate es, sobre todo si es el chocolate oscuro que tiene un 65% más de cacao, es súper útil para la producción de estas hormonas serotonina y dopamina que son las hormonas del bienestar y darle a felicidad. Pero no solamente eso. También el chocolate contiene feniletilalanina. Este compuesto está comprobado o se le dice que es la hormona o la sustancia del amor. Y es que la feniletilalanina contiene un principio, es decir, su molécula es muy similar a las anfetaminas. Si recordarás, las anfetaminas son una sustancia que quita la depresión, mejora el estado de ánimo y produce excitación. Así que sin necesidad de que consumas una droga, si consumes buenos niveles de chocolate, pues vas a estar activada desde el punto de vista sexual. Y es que también el chocolate, además, me produce un aumento de las dilatas de los vasos sanguíneos y de la dilatación de estos a nivel pélvico. Y por lo tanto, estimula el apetito sexual. Y ahora tenemos el alimento número dos, las fresas. Bueno, las fresas ya están involucradas de por sí en algunos juegos sexuales. Y eso ya le da un plus, porque tu mente cuando ve fresas ya piensa positivamente en el sexo. Pero es que además las fresas tienen una gran ventaja que es su color. Un color muy llamativo para las mujeres y que les produce cierta evocación al apetito sexual. Bueno, resulta que las fresas son ricas en zinc. En zinc y en magnesio. Como las fresas también en zinc, pues ellas también producen un aumento de los vasos sanguíneos, del riego sanguíneo a nivel de las pelvis femeninas. Y también es muy rica en vitamina C. Y aunque existen otras frutas que contienen más vitamina C que las fresas, como por ejemplo las naranjas, no disfrutan de ese color tan pasional que tiene las fresas. Y voy con el alimento número 3, la nuez moscada. También conocida en algunas culturas africanas como la viagra femenina. Pero no se trata de que te tomen esta pepa, no señor. La nuez moscada es usada también en la India para activar el apetito sexual de las mujeres. Y es que la nuez moscada en una pequeña dosis ralladita se utiliza tanto en las carnes, pollos, pescados, como en los postres. Si tú hueles esa tortita de navidad te va a dar un aroma exquisito, es porque contiene nuez moscada. Y es que la nuez moscada se cree que también produce activación de toda la circulación de la zona pélvica. Y además de eso, su sabor dulzón pues le da un plus al aliento. Y nuestro alimento número 4 es el aguacate. Así como lo oyes, que en la antigüedad se le relacionaba su forma al testículo, eso tiene su significado. Resulta que el aguacate es rico en potasio y además también en magnesio. Y se cree que ayuda a aumentar la testosterona. Por lo tanto, es más eficaz aumentando el apetito sexual en los hombres que en las mujeres. Pero te cuento, el aguacate también tiene la propiedad de equilibrar las hormonas tiroideas. Resulta que las mujeres hipotiroideas generalmente tienen un bajo apetito sexual. Si las hormonas tiroideas se regulan, pues entonces también mejora la secreción de las hormonas ováricas, tales como los estrógenos. Y esto te va a ayudar a tener un mejor apetito sexual. Y vamos con el alimento número 5, las ostras. Que ya de por sí tienen un beneficio, porque psicológicamente todos relacionamos a los mariscos y los pescados con el aumento del apetito sexual. Y es que ver unas ostras en la mesa también activa mucho la parte psicológica y por supuesto esto le da un plus a las ostras. Resulta que las ostras aumentan los estrógenos y por esta razón se cree que intervienen en el aumento del apetito sexual. Y tenemos el número 6, la canela. Que además de ese aroma exquisito que tiene, tiene la propiedad de aumentar la temperatura corporal. Y por supuesto al aumentar la temperatura, aumenta también la circulación sanguínea, especialmente en la zona pélvica, en las mujeres. Y nuestro alimento número 7 son los frutos secos. Los frutos secos son ricos en zinc, en magnesio y en arginina. Un aminoácido que según los expertos es un potenciador sexual. Y además de estos frutos secos, la reina es la almendra. Los expertos dicen que un puñito de almendra a diario aumenta el apetito sexual, sobre todo en los hombres. Y el alimento número 8 es la sandía. En nuestro país se conoce como patilla. Bueno, la sandía tiene una gran ventaja sobre otros alimentos. Es ese color tan exquisito que tiene cuando la abres. Es un color rojo, fucsia, rosado, pero es un color intenso que a las mujeres les despierta a la vista el ánimo sexual. Bueno, la sandía se conoce por su propiedad para refrescar. Pero sabes que también puede acalorar la cosa. Y es que la sandía es rica en citrulina. Y esta citrulina activa la producción de arginina. Un aminoácido que según los expertos de la Universidad de Texas, ayuda a mejorar toda la circulación sanguínea en la zona pélvica. Así que no te pierdas de comer sandías. Y estamos llegando al alimento, creo que el número 9, no sé por dónde voy. Pero este alimento son los plátanos. Los plátanos son ricos en potasio y en magnesio. Y el potasio tiene la capacidad de aumentar la hormona testosterona. Por eso se dice que su mayor actuación es a nivel masculino. Pero recuerda que nosotras las mujeres también tenemos un poquito de testosterona. Que si la estimulas, también se va a estimular nuestro apetito sexual. Así que ya sabes, los plátanos. Y llegamos al alimento número 10. El ajo. Aunque no lo creas. Quizás pienses, ay, por ese olor que tiene el ajo, es afrodisíaco. Bueno, pues sí, el ajo se ha demostrado en unos estudios que contiene alicina. Una sustancia que aumenta toda la circulación sanguínea y por lo tanto también aumenta la líbido. Y nuestro alimento número 11 son los higos. Desde hace mucho tiempo los higos se han relacionado con la sensualidad femenina. Y es que cuando abren un higo y lo ves, tiene una semejanza con los genitales femeninos. Y bueno, por algo era uno de los vicios no carnales de Cleopatra. ¿Te acuerdas de Cleopatra? Bueno, la diosa de esa sensualidad. Esa farabona que a todos los hombres quería captar. Y es que el higo es rico en magnesio, en aminoácidos y en antioxidantes. Y por esta razón se cree que mejora los estados de ánimo, mejora la circulación y aumenta el apetito sexual. Además, su rico sabor a miel lo hace muy propenso a quererlo disfrutar en pareja. Y hablando de miel, nuestro último alimento es la miel. Sí, no por casualidad se decida o se dice la luna de miel. Resulta que la miel contiene una sustancia llamada boro. Y esta sustancia tiene la capacidad de aumentar en el hombre la testosterona y en la mujer los estrógenos. Y por eso a los novios, una vez pasada la fiesta, se les daba un poco de miel para que pudieran disfrutar con mayor placer ese momento sexual que estaban viviendo. Bueno, te hablé de estos 12 alimentos, pero te voy a dar un regalito extra que es el vino tinto. Tú sabes que el alcohol desinide un poquito. Sin embargo, no debes llegar a tomar grandes cantidades. Con una copita de vino tinto al día es suficiente para proveerte de esos antioxidantes que necesita el organismo para mantener un buen estado de ánimo. Además, el vino tinto mejora la circulación en la zona pélvica. Por lo tanto, mejora también el apetito sexual. Si te has dado cuenta, en este video, sin necesidad de consumir ninguna droga, puedes mejorar ese apetito sexual con estos 12 alimentos que son fáciles de conseguir. Así que vas a tener que cambiar tu forma de hacer las compras en el mercado de ahora en adelante pensando siempre en ti, en tu pareja y en esa armonía sexual que debemos tener en casa. Si te gustó este video, no olvides darme un like. También déjame los comentarios acá en la cajita de comentarios que estaré atento a ellas. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete para que puedas seguir disfrutando de estos videos cada vez que los publico. Y te doy un gran saludo y un hasta el próximo video.